¿Qué es esto de los carritos abandonados en una tienda online? ¿Cómo gestionarlos a través del correo? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 693. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. Ya saben, el podcast en el que hacemos todo para que nuestros negocios estén en digital. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es los carritos, los correos de los carritos abandonados. Recordar que, de hecho, quiero dedicar el podcast a todas las personas, empresas, profesionales que pues venden infoproductos, servicios o tiendas departamentales también, que venden productos físicos a través de la tienda online. Pues siempre hay un gran porcentaje, vamos a ver las estadísticas de carritos abandonados. Por A o B circunstancias también lo vamos a analizar. Así que quédense hasta el final. Pero claro, antes de entrar en materia, antes de invitarles a que siten katiaman.com Ya saben que dentro de la academia, dentro hay mentorías, hay servicios digitalizados para implementar servicios y estrategias de marketing digital dentro de katiaman.com Así que echarle un vistazo, que está estupendo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es esto, los carritos abandonados. Y un dato muy interesante, recordar que esto sacamos del blog de MailPoet, es un plugin o un, digamos que una herramienta de email marketing que funciona dentro de WordPress y que nosotros lo utilizamos mucho con nuestros clientes. ¿Qué nos dicen ellos? El 76% de los compradores, de hecho, casi el 77, el 76,9% pues abandonan los carritos al finalizar la compra. Y esto es una tasa muy, pero muy alta. Por eso la importancia de que tú puedas implementar diferentes estrategias de remarketing para que puedas hacer acuerdo a estas personas, para que puedas intentar que nuevamente entren y compren los productos. Es decir, mejorar la tasa de conversión, que es lo que más deseamos, ¿no? Así que, pues bueno, dentro de MailPoet, este herramienta es muy buena, te permite automatizar algunos correos. Pero vamos a entrar un poco a entender qué es esto del correo electrónico del carrito abandonado. Bueno, si tú tienes un WooCommerce o una tienda online dentro de WordPress, todas estas facetas o puedes ir trackeando el tema de la compra y claro, cuando alguien entra, de hecho, es importante que antes esta persona ya te haya dejado sus datos. Es decir, antes del checkout, tú lo primero que tienes es que pedirle la información de compra, obviamente hasta de facturación. Y dentro de esto estará el correo. ¿Para qué? Para que esta información ya guardada sirva a MailPoet o cualquier aplicación de turno, vaya, aunque puede ser cualquier otra, para que se dispare este trigger, se dispare automáticamente cuando alguien está en ese checkout y no lo termina, pues se active este evento. En este caso, la herramienta, que es lo que hace, es configurar un correo electrónico que si gustan en otro episodio del podcast, podríamos hablar sobre cómo redactar ese copy, las diferentes, digamos, las buenas prácticas para tener una buena escritura ya persuasiva, porque recordar que ya estamos en tráfico caliente y que queremos que los clientes lleguen, ¿no es cierto? Así que, bueno, se emiten estos correos que llegan con el afán de, ¿cuál es el objetivo final? Pues recuperar las ventas, Todos estos carritos abandonados que la gente pueda volver a entrar y finalizar la compra. Este es el objetivo final. Ahora, es interesante y ahora quiero analizar un poco con ustedes en base a algunas estadísticas de algunas empresas, ¿qué porcentaje hay? Y miren, los correos de electrónicos de carritos abandonados tienen una tasa de apertura, es decir, gente que abrió en un promedio de 46 a un 13% de click, ¿sí? Dentro de los correos. Y ojo, de este porcentaje, de este 46 a 13%, que es un rango, el 31% terminan comprando, lo cual es sensacional, porque hemos conseguido que parte de aquellos que ya se fueron terminen en la compra, ¿no? Otra tasa de conversión global para los correos es el abandono de los carritos, ¿no es cierto? Que va de un 18%, ¿ya? Ahora, y aquí hay algunos datos estadísticos que muestra este blog, de hecho, voy a ver si les dejo las notas del programa, pero lo que me interesaría, sí o sí, es entender, porque muchos dicen, ¿y por qué abandono el corrito? Aquí deberíamos saber si el producto está caro o no, o hay muchos procesos en el checkout o la gente no entiende o no ve la propuesta de valor, en fin, pueden haber miles de cosas, ¿no? Entonces, aquí hay igual unas estadísticas muy interesantes que te dicen, el 34% estaba simplemente viendo o investigando, no pensaba comprar, sino que estaba investigando, el 34%, ojo, que es el más alto, luego viene el 23%, pues tuvo un problema con el envío, o sea, no pudo hacer, el terminar, ¿no? El 18% pensó que el precio era demasiado alto, el 15% decidió comprar en otra tienda, pues vio y ya comparó con otro lado y ese 15% se fue a la competencia, el 6% experimentó problemas igual de pago, que puede ser porque la tarjeta no funcionó o porque igual hay algún problema técnico, se le fue el internet, qué sé yo, este 4%, en general, si sumamos, vemos que hay mucha gente que puede entrar y no comprarnos, por eso la importancia de que nosotros apliquemos estrategias de remarketing, de email marketing, estos, digamos, correos que se pueden generar automáticamente dentro de tu tienda online para que ayude a persuadir a esta persona que ya fue, sí, y que puedas conseguir comprar, está estupendo, ¿por qué? Porque hay que recordar que siempre conseguir nuevos clientes va a ser más costoso que clientes que ya han llegado hasta esta ruta, ya no les eres tan indiferente, ¿no es cierto? Y es un tráfico templado y caliente, si en esa calentura, digamos, del proceso de compra, tú llegas y les llegas a través de un correo, hay una gran posibilidad de que vuelvan nuevamente y te compren. Estamos hablando que era un 34%, 35% de aquellas personas que abren el correo, por eso lo interesante sería también ese copy en el título y en el texto que tiene para que tú puedas causar una buena impresión y que pues vayan nuevamente a tu, digamos, a tu tienda online, ¿no? Así que pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, siempre ustedes compartan la palabra, compartan esto, si saben que a alguien le funciona o le sería de interés todo este contenido, pues compártalo y nos ayudan mucho y nada, este, es miércoles, el día de mañana tenemos una entrevista maravillosa que no se la pueden perder, así que nos vemos, se les quiere, chao, chao.